En coordinación con elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República destruyó en el puerto de Altamira, Tamaulipas, más de 33 toneladas de carbón que había sido contaminado con cocaína. Raúl Flores nos informa. La Fiscalía General de la República, encabezada por el Fiscal General Alejandro Gersmanero, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, destruyó en Altamira, Tamaulipas, 2.399 costares que contenían 33 toneladas, 552 kilogramos de carbón contaminado con cocaína. Las dirigencias ministeriales dieron cumplimiento al programa de destrucción de narcóticos, ya dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla la destrucción de drogas aseguradas y los objetos que son instrumentos del delito. Siguiendo los protocolos dictados por el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gersmanero, el evento de destrucción se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Naval de Protección Portuaria número 12, dependiente de la Secretaría de Marina Armada de México, en el puerto de Altamira, Tamaulipas. En el desarrollo de las dirigencias se contó con la presencia del Ministerio Público de la Federación, quien coordinó el evento de identificación y realizó el conteo, pesaje, incineración y destrucción de narcóticos y objetos para imagen. Raúl Flores Martínez.